RATATIN GAMING Es que este es el único juego en donde podía agarrar a combo a los goombas Mira, le pega al goomba Le pego al goomba Descripción visual Ay, mi vida Mira, mire, John, cállate este secreto Ahí no es Oh, espectacular, la cagó Espectacular, sí o no No podemos esperar a tener una hija con la que te casí Eres un pesado culiado yo, ¿no? Ya, pero sé divertido, ya Eso, ay, me sigue la bomba ¡Me sigue la bomba, tío! ¡Terror y diversión! Oye, esa cua trajo terror y diversión a este stream Yo estoy aterrorizado, en efecto Oye, si es que me encanta que el Mario 64 sea un juego tan viejo que ahora tiene creepypastas ¿Verdad? Que ahora es realmente terror análogo Eh, no Iba a decir que no, puta, bueno Hasta en el 2010, por ejemplo Habían creepypastas del Mario 64 No, pero me refiero a que Lo que pasa es que para el horror análogo Tienen que... Tiene que ser una hueá vieja, así se entiendo Claro, una hueá que sea tan vieja que tú no entendís como... O sea, como niño, tú no entendís como es que se llevó a cabo ¿Cachai? Así como no sé cuánta hueá de... ¿Cómo se llama esta hueá? El... Mandela Catalog Que es básicamente... Me dan miedo los VHS ¡Claro! ¡Es como que qué! ¡Los VHS existen en la vida real! ¡Pero cómo! ¡Claro, pues bueno! Entonces como que de ahí... Y claro, ahora el Mario 64 es tan viejo que... Oh, es un mundo abierto Donde Mario puede ir a cualquier parte Quizás que lugares ocultos habrán así Así que la hueá lo suficientemente vieja como para eso ¿Y tú qué pensás del terror analógico en general? Ehhh... ¡Oh! Puta, depende O sea, es que he visto hueás buenas y he visto hueás muy malas O sea, eso es como en todo, poe No, pero es que... Pero es que lo que pasa... Es que... Mira, ¿sabes que yo una vez cuando... Yo estaba con un amigo acá en la casa Estabamos viendo... Te mandé la catalogue Porque al güey le gustaban... Esta hueá de terror análogo Y después vemos un video De un güey diciendo... Haciendo como un tier list De... De los mejores... De... Se me ha olvidado que no tenía bigote Veo saberlo Se parece a Fixing Felix Sí, man Se parece a Bob el constructor Ya, pero bueno... No hay una razón por la cual no tiene bigote Porque como que lo estamos pasando de largo Pero como... Todavía no me... El juego no me explicó Yo no voy a empezar a grabar de nuevo Ah, necesito... Roomhack Mustacheless Guadón, ¿de verdad? Este es el terror analógico de... De Ratatín Gaming Sí De hecho, si tú no te suscribías a Ratatín Gaming 3 veces A ver si el Mario te quita el bigote Ya, que chucha ¿Qué pasa? Ya... No sé, ¿de qué me estáis hablando? Literal estoy completamente... Confundido de... Juan... Esto es Mario 64 clásico Sí, Mario 64... Sí, es como lo recuerdo Es como lo recuerdo... Sí Ah, malditos Goombas Ya, que mierda este Mario 64 no era así Es la versión embrujada Es la versión embrujada Es la versión embrujada ¡Mira qué hueón! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Va encima se iba a caer el weón Ya, porque estaba hablando desde la web del terror análogo Sí Sí Justo perfectamente para el terror y diversión que estamos viviendo en este momento Con la versión embrujada de Mario 64 La versión embrujada de Mario 64, weón Sí Y vimos un weón haciendo un ranking de los mejores terrores análogos así de la vida Y me acuerdo que puso una weón así como en ese Como no, esto es espectacular Y sé que lo vimos y era como la weón más... Era una weón terrible penca así Me acuerdo que era de... Ah, era como unos monitos ventrílocos ¿Ventrílocos? Es Como el típico monito ventrílocos, ¿cachai? Ya Y... salía ya con el efecto VHS y todo La típica weón porque no... Soy un demonio La típica weón del VHS Sí No, weón así como... Oh, soy un demonio que no puede escapar, estoy condenado a sufrir y bla 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 Y después salió un jumpscare Y... Y esa weón era como la mejor Entonces yo cuando vi a esa weón dije... Como que me dejó interesar porque dije... Ya sabes que esto es lo mejor, entonces... No es como mucho... No es como mucho para mí No, sí entiendo esa weón Yo tampoco soy capaz de disfrutar del terror analógico de los creepypastas y nada Ya Porque... como que... O sea... No sé, no puedo estar inmerso en una weón que... Que sé que está hackeada Que sé cómo hackear para que se vea exactamente igual así Ah, claro, claro, sí, sí, sí No entiendo qué te genera tanta gracia Oye, mira... Esto... Esta es la verdadera visión de Miyamoto Esto es lo que él realmente quería Miyamoto golpeó la mesa y dijo... Si no sale el Ritter Gamer... Y no... Quiero que salga el review de Random... En la por... En el cuadro Y si no sale... No sé en mi visión Ajá... Buena chucha weón Qué weón más... Cancerosa Y ahora contra el Koopa el Rápido Y contra el Koopa el Veloz Contra la Koopa el Precoz ¿Te gustó ese chiste? Muy buen chiste Es gracioso porque es una referencia al pico Entonces eso como chileno me causa gracia Aquí no puedo usar el truco, sí No, no puedo decir porque eso es trampa Eso es trampa... ¡Oh! Esta weón siempre me da miedo el cuadro chico, weón ¿Cuál es el chom chom? El chom chom, sí Es que gigante tiene sus ojos demoniacos, weón Sus ojos hiperrealistas, weón Sus hijos hiperrealistas, sí Tiene mucho miedo Bueno, sí, lo entiendo No, bueno, pero lo que te quería decir Es que encontré un canal que es muy bueno Ya Que hace como creepypastas, pero... Pero no cringe Así como que... Ocupa para creepypastas que ya existen Ya Y lo hace más spooky O sea, básicamente lo hace... Horror analógico Ya Yo eso lo encuentro bacán Eso lo encuentro bacán Yo no puedo como... Puta, ¿para qué me voy de aquí? Eh... Yo puedo como apreciar El... El que se supone que ahora da más miedo Pero aún así no me... No me puedo sentir inmerso en nada Puedo apreciar la narrativa que intentan meterle Pero... Como que sé exactamente lo que están haciendo Porque todos... Todos los terrores analógicos son iguales, weón No sé si son iguales, pero... Es que lo que pasa es que entiendo lo que va ahí Entiendo lo que va ahí Pero... Yo... Yo creo que... Yo creo que igual Uno de repente tiene que... Tiene que como que rendirse a... A disfrutar algo Como a... A sumergirse en algo, weón No sé... Es que yo... Lo he intentado Lo he intentado No, no, sí... Lo que tú me decís de... No, yo sé que está buen efecto Bueno, lo entiendo perfectamente Si es por eso también que a mí tampoco... A mí como que cuesta que me den miedo cosas Pero... Es como cuando... Cuando tratáis... De que... Puta madre... De que un video de miedo... ¿Qué es eso que está ahí? Cuando tratáis de que un video de miedo... Hay una hueá rara, hay una hueá rara ahí Quiero verla ¿Qué cosa? Devuélvete, devuélvete Ya que eso... A ver... ¡Oh! ¡Mira! Aquí me encontré a mi amigo Ratatín ¡Ratatín! ¿Qué tienes que decirle a nuestro amigo Ratatín, John? A verlo... Puta, es que si lo viera... Podría opinar sobre él Aquí está, ahí está Yo creo que si yo viera eso en el Mario 64... Yo diría... Esto estaba aquí desde que empezó el juego Nadie... Incluyó esto artificialmente por ningún... De ninguna forma De hecho, yo pensaba que el agua era sobrepuesta... Hasta que vi los bordes blancos Cuando vi los bordes blancos... ¡Ah, no! ¡Es legit! ¡Es real! ¡Criticón! ¡Miyamoto! ¡Miyamoto! ¡Miyamoto himself! ¡Uy, pero! ¡Puso esa hueá ahí! ¡Pero parece que Ratatín quiere decirte algo! A ver, ¿qué me querrá decir Ratatín? ¡Oh! 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 ¡Esa es la reacción a Ratatín Gaming! ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡No te quiere decir! ¡Hola, Yol! ¡Soy el Ratatín Gaming! ¡Oh! ¡Soy muy fan de tus videos! ¡Gracias, Ratatín! ¡Qué honor! ¡Que hueva el retard gamer, por favor! ¡Qué orgullo! ¡Ya empezó a hablar hueá, Ratatín! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Que hueva el río del fenómeno! ¡Bronillo! ¡¿Dónde está?! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Puede ser que a mí nunca me ha pasado eso, de que me llegue una burbuja de la nada, y a ti te ha pasado dos veces en este puro gameplay. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Sabes que incluso olvidé cuál es la misión de esta parte? ¡Ah, no sé! ¡Yo estoy recolectando la moneda roja! ¿La moneda roja? ¡Sí! ¡Ah, ya! ¡Qué tema eso, ah! ¡Eh, qué temón! ¡Deberíamos hacer un Mario 64 with lyrics! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Es la verdad vieja! ¡Ja, ja, ja, ja! Mario 64 with lyrics ¡My name is Mario Bros! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Claro! ¡Esa tonta! Oye, esas hueá eran bacanes Eran bacanes, sí, hueón, pero... Una vez que empezaron como a salir más hueones así, como que todos empezaron a hacer lo mismo así. Me llamo Mario Bros. Y estoy en el Mario 64. ¡Ja, ja, ja! ¡Es el mejor juego que jamás jugué! ¡Ja, ja, 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 ja! Sí, hueón, pero eran bacanes, pues. Es que, de hecho, hay un canal que... Que... Que recordando lo que dijiste, de que, oye, que hay un canal es que hacen lo mismo. Yo estoy suscrito a un canal que se llama Freshi Canal, que es como la Epic Rap Battle of History, pero hay otro hueón. ¿Ya? Y el tipo que hizo esta hueá de... ¡Mr. Beast! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Pero, hueón, si es que los videos de ese canal son terribles, hueón, hueón. Son terribles, hueón. Me imagino que lo son. Los por el harto cariño. Sí, hueón. Sí, hueón. Más que la chucha. Y me da lata porque... Yo veo sus visitas y digo, no, hueón, debería tener más, hueón. ¡Claro! ¡Ojalá el video del... ¡Del Mr. Beast! Y ese... Ese video tiene como 10 millones de visitas. Sí. Pero los videos posteriores, así como puta poquitas, hueón. Sí. De hecho, por eso es que yo no confío en esta cuestión de, no, tenés que hacer como... Algo que sea muy viral o... Ah, no, no, para nada. Eso no funciona. Se sabe que no funciona. O sea, no funciona siempre. Funciona... Ha funcionado un par de... Tiene que haber funcionado un par de veces. Es que depende del tipo de viralidad, hueón. Claro. Si es por un meme, la gente va a llegar por el meme. Exacto. Pero si tu video fue legítimamente bueno... Así como... No digo que ese no sea bueno. Pero digo que a la gente, en general, le gustó. Pero cuando... Mira, ¿cuándo fue la última vez que un video de YouTube se hizo viral porque era bueno? True. Eso es cierto. ¿Cuándo fue? O sea, tiene que haber pasado. Así como... No, este video es tan bueno que se viralizó. No recuerdo la última vez que eso haya pasado. Siempre es como... Se viralizó porque en esta parte pasa esto... Y sale este mimi... O... O alguna hueá así. Ah, sí, no, es verdad. Qué foda. De hecho, ¿no es cierto? ¿Qué tipo de videos se viralizan últimamente? Como que no estoy atento a eso. A ver... A ver, en Chile... A veces es que no recuerdo, pero... Por lo general son como pura hueá así... O el otro hueá así... O el otro hueá dijo... Chúpalo maraca... Como pura hueá así... O sea, no... O sea, no... Una vieja puteando en la micro... Como ese tipo de hueá se viraliza, hueá. Me imagino que sí, pero... O sea, que están muy por debajo de nuestro... Carácter artístico. Ah, obvio, obvio. Este es un canal sofisticado, hombre. Y... Pero me refiero a... Un video... Viral... Pero de un creador de contenido. No de un video chistoso que alguien subió. No recuerdo ninguno. No recuerdo ningún video así que... Oh, este video es tan bueno que se viralizó. No, no recuerdo ninguno. Hay que cambiar eso con Ratatín Gaming. Ratatín Gaming. Gente, toda la gente que está viendo este video... Spameenlo en todos los sitios web posibles. Vayan a r slash gaming. Claro, no, vayan... Encontré esto y no puedo parar de reír. Claro, vayan a editar artículos de Wikipedia. Y pongan en las fuentes... Pongan a Ratatín Gaming. Bueno, ahí hay un ejemplo de un video que... Se viralizó por ser bueno. Que era... Cuando pusieron el video de JonTron. El de... Creo que era el de DinoCity. Ah... Creo que ese fue el video que... Que lo empezaron a compartir así como... Oh, este video es muy bueno. Ah, sí, así se conocieron creo el... El JonTron con el Arin. Chivo. Sí, bueno, pero... Yo creo que un mejor ejemplo de JonTron sería el video de Flexi. Pero es que no... Pero es que el video de Flex Tape no... O sea, tú decir el de JonTron o el de... El real video de Fleshtape. No, porque JonTron... ¿El JonTron tiene galeta de visita? No, no, no. No, pero es que ese... Es porque JonTron, pues. Si la gente... La gente ve a JonTron. No, pero es que ese en particular es el video más visto del canal de JonTron. No, no, sí, sí. Pero estábamos hablando de un video que de la nada se haya viralizado porque estaba muy bien hecho. Ah... ¿Cachai? Entonces, claro, obviamente un video de JonTron no va a pasar desapercibido. Así como tampoco pasan desapercibida tus... Tus pobrísimas habilidades de manipular a Mario. Y permitirle conseguir su objetivo. Guadon, este juego solamente es bueno para la gente que sabe jugarlo. Ah, sí. De hecho, cuando Miyamoto le hizo, dijo... No quiero ningún guan que no sepa jugar Mario 64 en este juego. Si no, la gente va a pensar que los guanes son malos. A lo que me refiero, culiao pesado. Es a que... Este juego es como... Puta. ¿Y pa' dónde mierda, Pai? Si tenéis que juntar las ocho monedas. Sí, allá está la otra, guadon. ¿A dónde está? Si no está arriba. ¿Cómo que no? Allá está. Ah, allá. Es que pensé que ahí estaba el bomb. Me querís puro bajonear. Te quiero desmotivar. Todo porque soy más... No eres capaz. No eres capaz. Más lindo que tú. No importa. No importa. Mi mamá dice que yo soy el más lindo, así que... ¡No! ¡Mira qué bueno! ¡No! 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 Voy a ver. Voy a ver. Me gusta esa frase. Hay una donde está el ratatín. Siempre estuvo ahí ese. Siempre estuvo ahí presente, ratatín. De hecho, ahora me vinieron flash para que soy como de veras, porque cuando yo jugué Mario 64 por primera vez dije ¿qué es esa rata? Claro que era ratatín. Claro que era ratatín. ¡Ratatín is real! Salía de... ¡Ratatín is real! ¡2023! Claro. Ahí está ratatín. ¡Ejále! Ahí está. Tenía toda la maldita razón. Y ahora tenéis que volver tan de mismo todavía. Y ahora tenéis que volver tan de mismo todavía. Era un experto en el Mario 64. Cuidado con la bomba. Es que sé que tenéis puesta la cámara detrás de Mario, tenéis que ponerla de... De la Kitu. De la Kitu. No me gusta eso. ¿Cómo se hacía? Ahí está. Ahí está. Es por eso que se veía rara la wey. De nuevo le iba a pegar en la burbuja. ¡Here we go! ¡Here we go! Contra la estrella de viejo. Boastachless Mario. ¿Cuántas necesitaba para el...? 8. 8. Ah. ¿Oíste te las habís todas del Mario 64? Sí. Oye, soy un gamer. 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 ¡Oh! Voy a hacer el chiste de... ¡Oh! ¡El chiste del pingüino! Voy a... ¡Oh! ¡Vamos a hacer el chiste de pingüino, chicos! Chicos, ponganlo en los comentarios si queréis ver el chiste del pingüino. ¡Ja, ja, ja! ¡Te apuesto que perdí! ¡Te apuesto que te caí! ¡Mira! Ya, tírate. No, no, si no es por ahí. ¿Cómo que no? Es por... ¡Ah! No, sí, sí, tienes razón. Pensé que era tirarse por arriba. Me equivoco. Puta madre. Pero búscale al pingüino. Métete ahí al hoyo si... Pero quiero... Quiero... ¡Quiero ser chistoso, John! ¿Pero podías hacer las dos cosas? Pues igual necesitáis dos... Necesitáis tres... Estrellas más. Te voy a hacer súper gracioso, John. No, pero por ahí no es por... ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué gracioso! ¡Ja, ja, ja! ¡XDDDD! ¡Mira, mira! ¡Cáete, cáete! ¡Ah, ya! ¡Ja, ja, ja! ¡¿A dónde están los huevos estrellos?! ¡¿Están huevón?! ¡Están huevón?! ¡Está arriba, púen! ¡Ja, ja, ja! ¡Espera! ¡Espera! ¡Tenía que ser chita! ¡Entre las dos paredes! ¡Oh! 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 ¡No, púen! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué es esa con la de la... ¡Eso, sí! ¡Para el otro, ahí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos, vamos! ¡Tú puedes, tú puedes! ¡Ja, ja, ja! ¡Hay algo tan gracioso! ¡Vamos ver esta estrella en Ratatín Super Mario 64 parte 40! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, Derki! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡Hay algo tan gracioso con el Mario chocando contra la pared! ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Eeeeh! 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 ¡Oh! 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 ¡Me metiste, John! ¡A ver! ¡Hace un salto de fe ahora! ¡A ver! ¡Hace un salto de fe! ¡Ok! ¡Oh! ¡No había nada aquí, John! ¡Ah! ¡Entonces tenés que salir! ¡Tenés que salir, entonces! ¡Ah, ya! ¡Ah! ¡Tienes toda la maldita razón! ¡Aaah! ¡¿Dónde está mi hijo?! ¡Ah! ¡Ja! 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 ¡No va a pasar nada malo con este pingüinito! ¡Qué alegría! ¡Gracias por traerme mi cagada de hijo! ¡Ja! 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 ¡Aaah! ¡Ja! 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 ¡Ahora está con el...! ¡Ahora es la carrera! ¿Aquí no te podís meter por el... por el hoyo, si pues? ¿Cómo que no? ¡No pues no podís porque después te dice... ¡Aaaah! ¡Terrible trampa! ¡Ah! son llorones togones, es una esquilisu vamos, eso, esquívala vamos, vamos, eso si el otro pingüino no es tan rápido es que me metí presión está comprometido con la victoria ah, el weón que murió en delante te imaginais lo recordar así como el Sans de Undertale como el Sans, el weón súper de mierda como el hoogie boogie como el hoogie boogie vamos, vamos, enséñale a ese pingüino quien es el que manda cámara culiado, ¿qué está pasando? vamos, vamos los pingüinos suenan así en la vida real si, y de hecho hacen carrera así con Mario con Mario, Mario en la vida real Mario en la vida real, Super Mario en real life Super Mario en real life vamos, vamos, vamos Mario me voy, voy a buscar las estrellas qué pasó ahí, güey encima es malo el juego malo el juego, sí, el juego es malo porque pierdo yo exacto, no podía entrar para allá creo porque es con llave no, porque no hay llave ya no recuerdo eso del juego es una teoría, tenéis que dar como 64 vueltas alrededor de esto oh, ya aparece el nuevo video de Ritter se me había olvidado que había incluido esto aquí, güey se me había olvidado que Miyamoto lo había incluido ah, eso, eso qué loco que a Miyamoto le rinda sus tributos al mejor gamer de Chile me gusta porque es como una reseña a... una reseña a Worms Fortress sí bueno amigos ya una reseña de... destruyendo infancia, Worms Fortress ¿sabían ustedes que Worms Fortress en esta parte no aparece en mi cara? es un edict es un edict de Ratatine Gaming es un edict de Ratatine Gaming para que no lo busquen chicos, porque no es real oja jajaja eso fue el episodio, destruyendo infancias jajajajajaj ¿qué estáis buscando el búho? al bobomb no hay bobomb acá abajo ¿por qué? cómo que no pero всемó había una hueá para... el búho, vos tenés que subirte a la... a la... pero săl him pero, aquí hay un coso para tirarse... ah, pero creo que en esta etapa no... es que depende la... lo cual es el dedico es que depende la estrella que elegí no me acuerdo cuál elegiste pero si elegiste la de la del cañón que bueno de hecho esa la podéis sacar lo voy a sacar sin el cañón así pero que hay una técnica espirron era que la voy a intentar lo intentan como a 10 kilómetros donde está la estrella pero vamos vamos no pero mira aquí mismo esta estrella de veras podría ser como un un flip la un flip de flop de ah ya 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 se como se hace tienes que ir con vuelo y cuando está haciendo ese 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 freno salta y para el lado contrario el side jump de cistern tenéis que devolverte no devolverte para allá tenéis que mirar voy a devolverme el inicio del nivel no lo voy a hacer yo ya lo sé ya pero ese está terrible papá pero yo soy el buen del youtube yo tenía como 12 años cuando hice esa hueá bueno chicos como ven esa piraña está en realidad no existe en la vida real no no las compren en wix son una estafa chicos de ahí mismo te podéis tirar para creo que si le pegáis a ver mira pégale pégale a la pared tomá ahí lo no el otro el otro el otro hay un ratatín para eso por ahí pero en una de esas paredes hay un ratatín me salvaron han salvado a ratatín estaba atrapado pero chicos ustedes lo han liberado de su cautiverio yo me ahorita oh 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 es que vio a ratatín quedó estupefacto quedó estupefacto ya vamos intento uno de 40 vamos eso no todavía no ahora sí no habría podido de nada exacto cuidado que se va a subir se va a subir ya muy bien vamos eso la guada de la pintura de la princesa pich con bosa siempre siempre pareció bacán gol yo siempre se lo mostraba a mi amigo no la pintura cambia de pich a bolser y es como que no le creían no me creían y se lo mostraba y como que no es como una ilusión óptica no lo editaste y photoshop no me voy a creer antiguo de germán estoy seguro yo tampoco me voy a creer yo en el serio que no lo agarras joder no ratatín se suicidó perdí más ratatín pero no el espíritu ratatín está presente en la sonrisa de cada niño en el vuelo de cada mariposa está ratatín oh me asusté sé que bueno he visto tantas veces este juego de speedrun y a que verte seguir el camino correcto es como terrible raro es como que estáis jugando mal tuve casualmente speedrun es mario 64 como que ya como que no existe en ese juego gameplay casuales del mario 64 verdad es que si la verdad estoy de acuerdo como se siente como si lo tuviese jugando mal es como si no estuviera jugando mal puta igual no importa igual no importa igual no importa igual no importa ya javi jajaja vamos vamos bueno le sonaba ah ya casi wey casi ya vamos contra el koopa mira que guay le hiciste al koopa a ver nada está bien lo está normal ya pero podrían haberle editado los los diálogos se necesitaba un programa de distintos y no me funcionaba yo quería cambiarle los audios también jajaja jajaja pero necesitaba como una wea completamente diferente y al final me dio paja jajaja bueno excelente no esperaba otra cosa de tíder ya pero igual jajaja era para acercarlo ahora tiralo al tiro lo tiré al lado jajaja casi falle jajaja 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 oh que paso jajajaja oh porque no se convierte en llave esta es la creepypasta de mario 64 solamente podemos ver el cadáver de bowser oh el suicidio de bowser el suicidio de bowser el suicidio de bowser oh que miedo que miedo tío